¿Qué ha significado para ti interpretar el personaje? Un gustazo, la verdad, me ha encantado. Ha sido un personaje que desde el principio hasta el final me ha encantado interpretarlo, me ha encantado hacerlo y bueno, es de esos trabajos que cuando lo acabas estás como satisfecho de haberlo hecho. En Mar de Plástico hay momentos muy duros, escenas muy violentas. ¿Cuáles han sido así los momentos más difíciles como actor a la hora de interpretar y a la hora de grabar también? Bueno, las escenas más complicadas a nivel físico son las de acción normalmente, cuando tienes peleas, tiroteos y todo esto, que son, bueno, en fin, no estoy entrenado para ello y tengo que hacer como que sí, entonces no es muy fácil, pero bueno, también es verdad que a mí me gusta mucho porque es como una, yo siempre digo que es como una regresión a la adolescencia o a la infancia, que pues, bueno, más a la infancia que juegas a indios y vaqueros y tal y te escondes y disparas y eso está muy, muy bien. Es la verdad que ha sido muy divertido también. O sea que tampoco le he pasado muy mal, muy mal. Y al leer los guiones, ¿te sorprendías tanto como los espectadores cuando veían las tramas? Sí, sí, bastante, bastante. Sí, 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 me sorprendía bastante. Sí, sí, sí. De todos los personajes que ya has ido interpretando, ¿con cuál así te quedarías? Bueno, yo tengo un trabajo que, bueno, se trata de eso, de encarnar a otras personas y la verdad que es verdad que ha habido mejores personajes que me he sentido más cómodo, personajes que me he sentido más, o que ha sido más incómodo, que ha sido más difícil hacerlos, pero vamos, que no me quedo con todo, o sea, no te puedo decir me quedo con esto o lo otro. Hay unos que te van a reportar más fama, otros que te van a reportar más prestigio, otros que no te van a aportar nada y que igual los que no te aportan nada han sido muy difíciles y nadie se acuerda y igual los que tal. O sea, es muy relativo. Nuestro trabajo yo creo que es un trabajo de fondo y yo creo que todavía me quedan muchos que interpretar y muchos que agradecer. Antena 3 ha dejado que los espectadores decidan el final de Mar de Plástico. ¿Tú con cuál de ellos te quedarías? ¿Con un final más vengativo, más justo? Yo como Miquel me quedaría con uno con justicia, un poco como que hubiera justicia para todos, pero sabiendo cómo es la serie no creo que haya justicia para todos. Entonces, y como Pablo yo creo que me imagino que elegiría la venganza. Y ya para finalizar, ¿por qué recomiendas a los espectadores de cultura en serie que no se pierdan el final de Mar de Plástico? Hombre, pues porque me imagino que los espectadores de cultura en serie y los seguidores son los mismos también que ven la serie de Mar de Plástico, o habrán muchos, y yo creo que es el último capítulo y es el capítulo donde se solucionan todo, donde todas las tramas se cierran y donde sobre todo descubren los asesinos y se sabe todo. Entonces yo creo que eso es imperdible, vamos.